Hola chicos, antes de comenzar con este video, los invito a que se suscriban a este canal Que activen la campanita Para cuando yo suba videos a este canal, ustedes sean los primeros en verlo Y bueno, vamos por el video Hola chicos de Youtube, bienvenidos a su canal, gracias por haber venido el video del día de hoy Y bueno, como ven el titulo del video lleno de pantalla, ahora los vendré trayendo lo que vendría siendo un tub de 12 juegos de disparos He hecho una recopilación de los mejores juegos de disparos de la Play Store Así que sinceramente, los juegos de shooter son uno de mis favoritos Y no solo a mi, también a ustedes, es por eso que ahora les traigo este perrón top Solamente para descargar estos juegos, haremos uso de nuestra tienda Google Play Store Cuando les estare mostrando los juegos, les dejare el nombre y el tamaño del juego Así que nada, si les gusta este fabuloso top, no olviden dejar su like y suscribirse Y activar la campanita para cuando yo suba videos, seas el primero en verlo Y bueno, vamos por el top ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!